Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777, sé que más de uno me estaba extrañando, yo también los extrañé, el problema eléctrico, trajo complicaciones para los equipos, se me dañó el computador, falla de internet, en fin, esto ha sido bastante caótico y es parte del proceso libertario y bueno, aquí nos toca aguantar. Pasa lo siguiente, contundente, el Grupo de Lima le pide a la ONU que responda a la crisis venezolana y trabaje de la mano con Guaidó. Así es, el día de hoy, 29 de abril de 2019, el Grupo de Lima le pidió a las Naciones Unidas que se movilice para responder a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela y que trabaje con la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó ante el carácter ilegítimo del régimen de Nicolás Maduro. Diplomáticos de 11 países del grupo se reunieron con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le entregaron la última declaración adoptada por sus miembros este mes en Santiago de Chile. En declaración en SAEFE tras la cita a la primera de este tipo entre el Grupo de Lima y Guterres, el embajador de Perú ante las Naciones Unidas, Gustavo Mesa Cuadra, subrayó que la crisis supone una amenaza de la paz y la seguridad y sigue agravándose, con un impacto muy importante para los países de la región. Lo hemos pedido que haga el mayor esfuerzo para que todo el sistema se movilice en todo el ámbito que le corresponde para atender de manera urgente esta crisis sin precedentes. Así lo explicó el diplomático. Según Mesa Cuadra, el Grupo de Lima urgió además a que se garanticen que no haya un aprovechamiento político de la asistencia humanitaria, al considerar que la poca ayuda que ha llegado está siendo utilizada por el mismo régimen de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima pidió también apoyo para los Estados Unidos, que están recibiendo el éxodo masivo de venezolanos que dejan el país, y defendió ante Guterres la ilegitimidad del régimen. Es necesario que Naciones Unidas también interactúe con el único órgano realmente legal y democrático que es el que tiene la responsabilidad a nivel internacional y que acepta a la Asamblea Nacional de Venezuela y a su representante legítimo como presidente encargado, el señor Guaidó. Así lo puntualizó Mesa Cuadra. Creemos que cualquier hecho que ayude al régimen es contrario a lo que se busca, que es una salida de la, por vía pacífica, política y diplomática. Insistió recordando que el Grupo de Lima considera necesario aislar al régimen, pese a la postura de este importante grupo de países americanos y de potencias como Estados Unidos y la ONU, quienes siguen trabajando con el régimen de Maduro en cuestiones como el suministro de ayuda humanitaria. Guterres ha mantenido en todo momento una postura neutral y se ha ofrecido en repetidas ocasiones a mediar en un posible diálogo ante las autoridades y la oposición, cosa de la cual nosotros los venezolanos no estamos de acuerdo, porque sabemos que el diálogo es otra pantomima política para pasarse cobres o reales por debajo de la mesa. En la reunión de este 29 de abril, los países del Grupo de Lima subrayaron que la grave situación de las libertades que hay en Venezuela y la falta de derechos en todo el país, subrayaron también la importancia de que haya una observación seria y presión sobre todo el régimen por parte de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con el propósito de que lleguemos a una libertad absoluta. Esa fue la información, por aquí estoy comenzando, de verdad, después de una larga ausencia por problemas técnicos, pero de verdad, vine para quedarme. Así que seguimos en esto, un abrazo rompecostillas para todos, así riquito como me gusta, un abrazo para todos, un beso rompecachetes, los quiero mucho y déjame tu comentario en la caja de comentarios. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbete al mejor canal que te informa y que estamos contra el régimen de Nicolás Maduro. Un abrazo.